En otra nota de interés le tengo los detalles más recientes en relación con el caso del joven Genaro Ruiz Arce, de 29 años, supuestamente se suicidó en el interior de una celda en el municipio de Navojoa, Sonora. Ayer, agentes de la Fiscalía General de Justicia ejecutaron orden de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, tortura y homicidio a dos personas que participaron en los hechos. Ambos se desempeñaban como policías y fueron identificados como Héctor Manuel, de 51 años de edad y Adrián, de 45 años de edad. El primero que participó en la detención de Genaro y el segundo que fungió como llavero de la celda preventiva del Ayuntamiento de Navojoa el día de lamentable suceso.